jajajaja ¡Corre perra! ¡Corre! Págame la plata mi hermano Págame la plata, mi hermano Págame la plata No te espero mi hijo No te serio Págame la plata si este es mi hermano estoy perdido compadre Págame la plata 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 mi hermano te estoy diciendo Te la voy a pagar Y ahora Y se marcho Y a su barco le llamo Esto se va a poner feo ¿Cómo la vas a pagar? Ey loco que pasa valenino Ya esta mostrando la mundad aqui Que haga su mis marito Que roco que Plata Mami para pasar tu muerto Pagarme la plata Pagarme la plata No te voy a pagar nada Pagarme la plata Pagarme la plata Yo no te pillo aqui Te pillo pagando si pilla Osea que no me vas a pagar la plata Si cual plata? Osea dime si no me vas a pagar la plata y ya Dime si no me vas a pagar la plata y ya Ey Dime si no me vas a pagar la plata Pagarme la plata No me vas a pagar 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 la plata Est un coxito Est una coxito Est una coxito Est una coxito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!